¿Qué es un fetiche? Si echamos atrás en el tiempo, la palabra fetiche podemos asociarla entre las tribus y civilizaciones urbanas más primitivas a un objeto de adoración con propiedades mágicas o sobrenaturales. Dentro de este campo espiritual podemos definirlo como un objeto relacionado con la superstición y la buena suerte, una especie de amuleto o talismán muy personal y único para cada persona. Dejando de lado los significados místicos, la palabra fetiche también se aplica a la rama de la psicología, más concretamente al campo de la sexualidad. Para el neurólogo Sigmund Freud, vendría a ser una parte del cuerpo o un elemento que se convierte en el objeto de deseo sexual de alguien y provoca una excitación en él. Por ejemplo, la práctica sexual del sadomasoquismo es una de las más conocidas y el típico cliché cuando hablamos de fetiches. Sin embargo, podríamos decir que el número de fetiches sexuales que existen son infinitos, ya que cada persona es un mundo.